Y este es el estilo y el sabor de quién, de publicidades Bebe, Bebe, mis hermanos Bebe, La Tremenda Camila, Chango 10, Bebe, Sonideros, El Movimiento, Llegaron Luceñados, Yvonne Bombón, Víctor Maros Forever, Rojo Momia, Fugitíbanse al parral, Grupo Incluso de la Diez Seis, Chicolas, Hijos de la Guardia Sur, Ayocota y Gui, Inseparables Forever, El Sonidito que me gusta. Metálicos, todas las bandas cholas, Alex, Marcos, Michael, Lili, José Pocho, Censón, Barrio Inalcanzable, Santa Lucía, San Isidro, Uvas de la Diez Seis, Jerry, La Habana, Gacalón, Espec, Llegaron los chicos perros, Suraños 3, Ripano con Orlando, San Martín, La Mapa, Estamos iniciando. Ay, güey, hasta mi compadre Chucho Vera, baila. Sabor, Paro de San Diego, San Pablo, Guadalajara, Tito, Camilo, Guadalajara, Sapo, Guacolote, Torda. Todos los frenéticos, Pizangao, Pitufas de San Bernalatoso, Chachiraza, Loca, 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 Loca. El final de la noche, que bailen las luces, que bonitas luces, equipo de nivel, ahora sí. Hasta que nos rendaron un buen equipo, ese Cazuela. Todas las mujeres listas, para ustedes, Loca. Somos de Sananita, no lo negamos, manitos niños locos. Representamos paños negros, coreanos, el baile, el rapi, Tari, muñeco. Cofi, Virigari, Sanana, Agozabla, niños locos, rezan locos. Por los malditos latosos, y pechachivitos inquietos básicos. Chicas de Cacalote, pello, se vio la cheli. Se baila brincando y escalando. Ağrə Də Eleh Bless Ưsə 6. Chicago, Chicago, licenciad Chico Plus. El domingo Tambores, tambores y más tambores Alberto Rivera, Familia Roca Palma, Dante Isabel, David Roca Hasta New York Saludos a mi bandota, mentálico, raza loca El perro Cristian, chicha San Jerónimo de Guanipa El chamaco del Gatuan Gamor La gente de Guillermo de Pec El famoso Eric El final de nuestra historia Ni estatales, ni municipales Niños locos Auténticos, originales Aldo, Piri, Dresden, Guasó, Perra, Catena Hasta el cielo, Niños Locos Amor Mirador Lacum Que viva la México Que viva la revolución Que viva todos los jugadores Niños en manos Locos Sandana En grano Locos El famoso Smiley Scrappy Garfi Sandana Niños locos Vaya a bailar Licenciado Si pensaron que íbamos a venir Ya estamos aquí El bubio Poblán 5 Chicos de la reforma El sabor El magnífico mayor El magnífico Tijuana Bajeo Por venir Y tú Por también La raza Loca Lunes 4 de octubre Nos vemos San Jerónimo Tecuanipa Y si quieres Un bandame Y el sonido Próximo Cuando De octubre San Jerónimo Tecuanipa El padre Y maestro Sonido Bandame Y sonido La vez Sonido Ogros Mix Y mira Metálico Su aniversario Rosa Loca Un bandame